Alarmada, una madre llegó a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y es que su hija fue víctima de toques impúdicos por parte de un sujeto de 45 años de edad cuando salía de la unidad educativa que está ubicada en pleno centro de la ciudad de La Paz. Está en calidad de aprendido. Había estado mi hija saliendo y aviniéndose con sus amiguitas y el señor le ha mirado de frente a mi hija, le ha tocado, por su pecho le ha tocado y su amiguita, mi hija se ha quedado asustada y no ha dicho nada, pero su amiguita ha visto y ella es la que le ha gritado al señor. La oportuna acción de los compañeros de curso y estudiantes del colegio ayudaron a detener al hombre que ahora debe prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público. Le ha dicho qué es lo que pasa y a sus compañeritos igual qué es lo que pasa, por qué le ha tocado y empezado ya la aglomeración y algunos papás me han visto y lo han detenido al señor. Es una persona desconocida, ¿no? Y ya lo han detenido, más bien estaban los policías y le han llevado a la policía y lo han detenido, lo han asestado. A ver, la pregunta, ¿quién es este señor? Claro, a estos señores, entre comillas, no van por la calle con un letrero de... ¿Soy un agresor de...? No, ¿verdad? Es decir, son preguntas que no hay que hacer. Es cuestión que la policía determine toda la acción correspondiente y lo identifique para que no vaya cometiendo este tipo de errores. Pero una vez realizada la investigación, no antes, el director de la unidad educativa, y esto es muy importante, señaló que la alumna presuntamente agredida sexualmente recibirá tratamiento psicológico. Pero ojo al dato, señaló el director de esta unidad educativa que no es el primer caso. No es la primera vez, afirma el director de la unidad educativa donde ocurrió el hecho. El profesor recuerda que hace un año atrás, un sujeto filmaba por debajo de las faldas a los estudiantes. En aquella oportunidad se brindó apoyo psicológico a las menores. En esta ocasión se hará lo mismo, subraya. El año pasado tuvimos un caso donde estaba filmando por debajo de las faldas a las señoritas. Eso se denunció, yo fui el que denunció, y luego hubo un proceso. El 12, 14 de agosto terminó, pero no ha terminado, porque nada más ahora si necesita apoyo psicológico, nosotros trabajamos con CEMSE, una institución con la cual tenemos un proyecto, entonces podemos enviarles a un apoyo psicológico. Gracias. Gracias.